Bolivia ¡Satán! ¡Satán! ¡El 100% por miedo! ¡Un sentimiento! ¡Satán! ¡Satán! ¡Jolito! ¡Así, así, así, así! ¡Se ley! ¡Un sentimiento! ¡Satán! ¡Satán! ¡Se ley! ¡Se ley! ¡Vamos cantando! ¡Ojos bonitos! ¡Qué lindo es tu corazón! ¡Ojos bonitos! ¡Tú eres la luz de mis días! ¡Ojos bonitos! ¡Qué lindo es tu corazón! ¡Ojos bonitos! ¡Ojos bonitos! ¡Tú eres la luz de mis días! ¡Ay! ¡Ay! ¡Como me gusta verte bailar! ¡Salay! ¡Sa, sa, sa, sa! Pateadito! ¡Sa, sa, sa, sa! Pateadito! ¡Contigo quiero bailar! ¡Contigo quiero, mi amor! ¡Ay! ¡Como me gusta oírte cantar! ¡Ay! ¡Como me gusta verte bailar! ¡Salay! Sa, 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 pateadito, sa, 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 pateadito Contigo quiero bailar, contigo quiero mi amor Rompas abajo, rompa, rompa Como me gusta su amor Ojos bonitos, que lindo es tu corazón Ojos bonitos, tú eres la luz de mis días Ojos bonitos, que lindo es tu corazón Ojos bonitos, tú eres la luz de mis días Ay, como me gusta oírte cantar Ay, como me gusta verte bailar Salay, sa, 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 pateadito Sa, 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 pateadito Contigo quiero bailar, contigo quiero mi amor Ay, como me gusta oírte cantar Ay, como me gusta verte bailar Salay, sa, 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 pateadito Sa, 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 pateadito Contigo quiero bailar, contigo quiero mi amor Como me gusta verte bailar Así mi amor ¡Selay! Vámonos bien, botaquitos y solitas ¡Ay, ay, ay! Contigo quiero bailar, mi amor ¡Selay! Así, así, así Rompetaquitos, rompetaquitos ¡Selay! ¡Otien! ¡Yale!